Tiempo de irnos a Siria. El ejército, con ayuda de Rusia, culmina una operación antiterrorista en el centro del país. Vamos de una vez hasta Damasco. Allí, Gisham Wanous nos espera para contarnos los detalles. Hola, Gisham. Sí, buenas tardes, Lucía. Saludos, amables televidentes. Efectivamente, ha culminado la primera fase de la operación militar conocida como limpieza del desierto blanco en la región central de Siria, lanzada el pasado 18 de agosto por el ejército árabe sirio con el apoyo de Rusia. En esta operación que culminó este lunes 24 de agosto, participaron la Fuerza Aeroespacial de Rusia, la Fuerza Aérea Siria, asesores militares rusos, la artillería del ejército árabe sirio y unidades especiales de las Fuerzas Armadas Sirias. Y culminó con la eliminación de 327 terroristas y también la destrucción de 134 refugios 17 puestos de control, 7 almacenes y 5 depósitos de armas y municiones subterráneos. Y según informó la parte rusa, esta operación continuará hasta eliminar todos los arreductos terroristas en la zona central de Siria, en la zona del desierto blanco, bajo control de Estados Unidos, asegurando que en esta hora, Rusia y el equipo militar ruso, al igual que el ejército árabe sirio, registraron la intensificación de los ataques terroristas en las zonas bajo control de Estados Unidos, en el centro de Siria y al este de río Éufrates, y que el grueso de los terroristas que operan en esta zona fueron entrenados por Estados Unidos, las tropas norteamericanas, en las bases ilegales, en la zona de Atanfo, fronteriza contra Irak y Jordania, y en la zona oriental del río Éufrates, y que realmente sus acciones impiden o obstruyen la restauración económica y social de Siria y establecer relaciones directas entre las tribus locales de esta zona y el gobierno de Damasco. Cabe destacar también que esta operación comenzó el día 18 de agosto pasado, el mismo día en que los terroristas detonaron un artefacto explosivo en la orilla de una carretera por donde atravesaba un convoy militar ruso después de haber realizado una operación humanitaria en la cercanía de la provincia de Derezor, este de Siria, y este ataque terrorista causó la muerte de un mayor general ruso y la herida de otros dos militares rusos. Y esta operación militar podría también ser una respuesta a este ataque terrorista. Cabe destacar que el ejército árabe sirio, al igual que los rusos militares rusos, pretenden continuar esta operación y apoyar al ejército nacional de resistencia tribal que surgió en la región noreste de Siria para expulsar a las tropas invasoras norteamericanas y a las llamadas fuerzas democráticas sirias que operan apoyadas por Washington contra la población civil en Siria. Adelante, Lucía. Gracias, Gijam, por todos los detalles. Hasta la próxima. Despedimos a nuestro corresponsal.